Este fin de semana recorremos la planta baja de Hiperguali, que a través de estas imágenes adelanta el inicio del ciclo lectivo 2018. Abrimos el catálogo mostrándole la variedad de mochilas y morrales para todos los niveles educativos, jardineros, primarios, secundarios y universitarios, texturas, colores y diseños que se reflejan en estas imágenes. Empezamos a cargar las mochilas con cuadernos y repuestos de las afamadas Rivadavia y Éxito, cuadernos de tapas blandas y duras, los del clásico forro araña, rayados y cuadriculados y todas las opciones que se adaptan a los pedidos de útiles de los diferentes establecimientos educativos. Nos detenemos en las góndolas de las carpetas con versiones para todos los gustos, desde los modelos con cierres pasando por las de tapas plastificadas con motivos de fantasía muy actuales, de tendencias vintage y las que exhiben mandalas. Hay de dibujo con tapas apaisadas y versiones para todos los usos. Las listas de útiles de los jardineros incluyen bloc de dibujos, además de papeles afiches, creps, todas las opciones de goma eva y cartón corrugado, temperas y acuarelas, plásticolas blancas, transparentes y de colores. Al momento de armar una buena cartuchera o canopla no pueden faltar lápices negros y de colores, cortos y largos, marcadores, resaltadores, viromes, bolígrafos, borradores, sacapuntas, entre otros ítems indispensables. Como siempre le decimos, una visita con tiempo permite apreciar el surtido, comparar precios y aprovechar las promociones.